Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy me presento como Antonio, no como Anthony Baidier Hoy doy mi otra cara, mi otra cara de persona normal, no youtuber, chavales, la apartamos por hoy Seguramente luego tengáis otro vídeo, pero bueno, al tema que vamos, ¿vale? Esto se va a subir tanto en Facebook, tanto en Instagram, TV si puedo, y aquí en Youtube, ¿vale? Espero que no me tiren el vídeo en Youtube Vamos a hablar de la situación de actualmente nuestro mundo, si somos unos animales, si somos personas ¿Qué somos en general, vale? Agradezco todo tipo de difusión para que este vídeo lo vean lo máximo posible Y vean todo lo que tengo que decir y todo lo que pienso desde mi edad, 17 años Desde España, que es donde vivo, y lo que yo veo desde fuera Hoy he puesto por Instagram que iba a hacer este vídeo, ya lo tenía pensado desde hace unos días Desde que he visto la brutalidad que estamos pasando Desde que he visto lo que hay en el mundo, de lo que se está componiendo actualmente la historia A dónde vamos a llegar nosotros, a dónde va a llegar nuestro hijo, a dónde, etc. ¿Vale? Así que, básicamente os vengo a hablar de qué está pasando en este mundo Esto no tiene guión, esto es así, tendré que meter algunos cortes Porque no tengo todavía la suficiente capacidad de hablar todo el rato así seguido Tranquilamente, sin ningún guión y cosas Espero que lo entendáis, no es porque yo haga este vídeo por lo que sea, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío, a centrarnos bien Y os voy a decir las claves fundamentales de este vídeo Tengo varios suscriptores chilenos que me han dicho que por favor hable del tema Que qué está pasando, que por favor difunda esta mierda Que no quieren seguir viviendo así Un suscriptor me ha dicho que allí estaban quemando todos los supermercados Que allí estaba quemado todo Y ya es cuando yo dije, hay que hacer este vídeo, que esto no puede seguir así Muchísimas gracias a Reinaldo, que es el que me ha dado todo tipo de información Me ha ayudado sobre todo porque creo que él es chileno, ¿vale? Y me ha dicho todo lo que está pasando allí Que por favor que se acabe esto ya Que es vivir en el infierno Y eso no lo quiere nadie Hay tres claves de este vídeo Ecuador, Chile y Cataluña Ecuador, grupos de manifestantes indígenas Están siendo desaparecidos O sea, ayer Luisito Comunica también Puso por historias cositas de esto Y es que, ¿qué pasa? Es que no lo entiendo En México también están pasando barbaridades En Ecuador nos centramos en que están desapareciendo grupos indígenas En México se ve que ha ganado otra vez el crimen organizado Había una banda, ¿no? Han cogido a la policía, a uno de los de esa banda Y se ha liado la de Dios Porque, o sea, han empezado a explotar Ayer, Luisito, no sé qué significa Pero dijo pipas de gasolina Que supongo que serán gasolineras O sitios de eso Y es que, gente, en cada país hay algo Chile es lo que más me preocupa Y lo que yo más impactado estoy por las imágenes que estoy viendo También Cataluña me preocupa bastante tirando para mucho Porque siempre nos preocupa a los que tenemos más cercanos Pero en este caso me parece extraño Porque me preocupa más Chile porque hay más violencia, ¿vale? Aunque en Cataluña, ahora os diré, ¿vale? Ahora os diré porque si no me voy liando En Chile hay un estado de emergencia total, total Del palo de que el presidente, el presidente de Chile Es que ha dicho que, vamos a ver En Chile se está disparando a los civiles O sea, somos conscientes que en Chile tú te encuentras con un policía delante Y a lo mejor es que te puede matar O sea, somos conscientes de eso No lo puedo poner en el vídeo Si lo pongo lo voy a poner muy censurado Pero no creo ni que lo ponga porque me pueden tirar el vídeo Hay un vídeo que lo tenéis por mi Instagram Creo que lo subí por ahí o algo Se pusieron a disparar a los civiles Y se ve como una muchacha Se está desangrando viva Y es que no hacen nada No hacen nada la policía disparando a ellos Yo no lo entiendo Esto me pone muy triste Porque no sé a dónde vamos a llegar No sé a dónde vamos a llegar Ya hemos visto lo que está en Ecuador En Ecuador es una locura Ya hemos visto lo que está en Chile Chile, gente Me está diciendo a mi colega Reinaldo Que es que, básicamente Está incendiado todo Está incendiado todo Y es que, por mucho que Yo, por ejemplo, no tengo mucha influencia Pero si compartís esto A lo mejor, yo que sé Me viralizo a muerte Y hacemos algo entre todos Pero, básicamente, lo único que pido Es que las grandes influencias Para los cantantes Actrices Actores Gente de cine La serie Lo que sea Gente que realmente tenga influencia Tenga muchos seguidores Tenga influencia en algo que pueda pasar aquí Ayuden Ayuden Tenemos ejemplos más fáciles que hay en este mundo Pablo Chill Cantante conocido Chileno Olima o Escoas También están allí ¿Vale? Están allí O sea Y están allí ayudando O sea Ayer Pablo Chill Estaba Con la gente En los disturbios Y estaba quemándose cosas Y él estaba allí Un tío que perfectamente Se puede ir a la otra punta Y decir Mira Me he vivido allí Vale He nacido Y yo me piro Pero no Pero no, gente Está allí Está allí Lo que más me sorprende Es que, por ejemplo Otro muy conocido de Chile Es Paloma Mami Y es que no le he visto ni pisar Ni pisar Chile No lo he visto ni pisar Y por mucho que os guste Paloma Mami Si a mí Paloma Mami no me dice Está pasando esto en mi país Voy a ayudar No hay persona Está pasando igual que Cataluña En Chile, ¿vale? Allá en Cataluña Abren todas las tiendas Roban todas las tiendas Esto yo no sé si es España O es Otro país Otro país Que es que yo ya No entiendo O sea, es como si yo, por ejemplo Aquí en mi ciudad Coge Pasa esto Y es que están robando todo Todo Y es que eso no son protestas Eso es reventar el país Por lo que me cuenta Reinaldo Llevan cerca de 80 supermercados saqueados En Chile 80 supermercados saqueados Es que ¿Dónde come? ¿Dónde come la gente? Que no Que no protestan Y que está a favor de una cosa O que está a favor de otra Aunque el pueblo de Chile Es verdad que siempre están todos a favor Están todos unidos Que eso es muy bonito O sea, yo he visto imágenes de Chile Imágenes así preciosas Que las pondrá mi colega en la miniatura Pero O sea Es que me encanta el pueblo de Chile Porque están todos unidos A lo mejor gente Os pongo los links De todos los vídeos Que yo he visto Para que me No motivarme Sino a decir Que está pasando en el mundo Y para hacer este vídeo ¿Vale? O a lo mejor los pongo aquí abajo Son bastantes Bastantes Prefiero que Los agentes chicas No los veáis ¿Vale? Si me seguís mayoritariamente chicos No lo veáis Porque Tienen tela ¿Vale? Policías disparando a sacos Policías disparando A todo lo que se mueva Tienen la orden esa Yo no sé allí cómo irá el tema Pero eso me parece Una exageración Matad civiles Porque están protestando pacíficamente Eso ya es una cosa que yo no entiendo Luego Vienen Y Me manda también un vídeo De Una gente En el autobús Normal Como si yo veía un día en el autobús Con Bombas de humo de estas Que es que O sea Les matan Les intoxican Puro Les intoxican Puro Y se va la gente en el autobús Que parece que es que Se va a morir ¿En qué mundo? Es que O sea Somos conscientes de lo que está pasando En el mundo ahora mismo Que estamos en 2019 Y yo creo que el año se acaba aquí Yo creo que de este año No pasamos O sea De este año no pasamos Eh No sé cómo va a pasar la historia Ahora mismo Pero Esto habría que recapitularlo un poco O sea Eh Ecuador México también Eh Cataluña Eh Chile Pero es que está todo arrasado O sea Vais ahora mismo a Chile Y me está diciendo Mi colega Porque básicamente Él es el que me ha dicho Mira Por favor Hazme este vídeo No sé cuánto Y he empezado a ver cosas Y es que me ha enseñado Todo O sea Cada calle de Chile Hay algo que está Fucking Eh Quemándose O sea No son calles Son hogueras Es que está todo quemándose Todo quemándose Todo destrozado Es que No lo entiendo Gente No lo entiendo Que sepáis Que sepáis que No hago este vídeo Ni por estar a favor de unos Ni por estar a favor de otros Vengo para deciros que Por favor Separa esta vaina Que es que a mí Me queda loco Lo mejor que podría pasar En estas situaciones En todas En todas estas situaciones Ahora tiraré ya con Cataluña Para lo último Eh Lo mejor que podría pasar En estas situaciones Es que Es lo que ha dicho también Residente Vale Que también he visto Un vídeo suyo Que se calme todo Que se manifiesten De forma pacífica Sin Sin romper nada Sin saquear nada Como está pasando Sin Que se manifiesten De forma tranquila Vale Tranquila Y Que se llegue a un acuerdo Que se llegue a un acuerdo Aunque parezca imposible Que hagan lo posible Para que se llegue A un acuerdo Porque entonces Van a acabar Todas Todas las ciudades Todos los países A palos A palos puros Vale En Chile Lo que está pasando Vale Que no lo he dicho al principio Se me ha pasado Pero como voy sin guion Pues se me pasa Eh Todo esto ha pasado Porque han subido Lo Lo que Lo que es el pasaje Del bus Y del metro Vale Y entonces Han empezado a incendiar El metro El metro Me ha dicho que había Ojo Que lo voy a leer textual Es una puta locura Llevan siete líneas de metro Siete supermercados Un banco Eh Un banco Una universidad Y las calles bloqueadas Con fuego Cinco edificios ¿Qué pasa? Todo lo que él me haya enviado Todo lo que vea por ahí Que os pueda pasar Os lo voy a dejar aquí en descripción Recomiéndonos Recomiéndonos verlas Si sois muy chicos Y si sois más adultos Prefiero que las veáis Y os deis cuenta De que está pasando Y difundáis esto a muerte Eso Por lo que llevamos De ahora De Latinoamérica ¿Vale? Entramos en España Y en España Es todavía más brutal ¿Vale? En España Es todavía más brutal No me voy a poner Ni de un lado Ni de otro ¿Vale? No me voy a poner De un lado Estoy en los del medio En los de Por favor déjame Pasar por la calle Y no me pegue un palo He visto Tanto que los policías Van a gente Que está así ¿Vale? Está quieta Y de pronto Le pego un porrazo Por la izquierda O sea Le dan con la por Por la cara ¿Vale? Eso es lo primero Que he visto Y luego he visto Los que se manifiestan De una forma Un poco más Lo que es el tema Violento ¿No? Desde mi sinceridad No tengo Ni absoluta idea Cómo vamos a solucionar esto Cómo vamos a A pasar De capítulo En la historia Para solucionar Esta vaina Pero No sé Es que no sé Qué decir Ante las imágenes Que he visto también De Barcelona ¿Vale? O sea La gente que se me está manifestando Y de pronto Llegan 40 20 y pico No sé Muchos policías Había un grupo enorme Y empiezan a pegar Palos O sea Palos La gente corriendo Por las calles Porque vienen Porque vienen a pegar palos O sea La orden yo creo directa es Meter palos a todos Y yo gente Esto es lo que hay En el mundo ahora mismo El mundo ahora mismo Me parece una mierda A mí Yo si estuviera tanto en Barcelona Como en Chile Como en Ecuador Como en México Es de diferente grado También la cosa ¿Vale? De diferente grado Según Estés viviendo por ejemplo En México Para ti hay grado súper alto Estoy viviendo en Ecuador Para ti hay grado súper alto Pero Si yo estuviese viviendo En alguno de estos sitios Yo de casa no saldría Y eso es lo que no podemos permitir O sea Eso es lo que no podemos permitir He visto historias De gente conocida Que es que ha ido por la calle Y es que le han dicho Corre Corre Forfaz hoy mismo He visto una He visto una historia Y ha dicho Es que me venían Y me han dicho Forfaz corre Y es que venían Todos los policías A darles a saco Yo esto gente Es una cosa que Que no entiendo También he visto En Barcelona Creo que fue ¿Vale? Una tienda de footlooker Que es una tienda De zapatos ¿Vale? De aquí De España Creo que están más países Llamarme loco Creo que sí Abierta Reventada A pedradas Pero a pedradas Limpia Y la gente robando Todo lo que hay dentro Robando televisiones También he visto Es como Barcelona La ciudad De Yo que sé Parece el GTA Es que parece el GTA No lo entiendo Os vuelvo a repetir Yo no me pongo Ni a favor de uno Ni a favor de otro Yo estoy en el medio Lo único que quiero Es que se acabe esto Porque Tanto me pone Me pone triste por parte Por decir Es que si quiero ir a Barcelona Que voy a ir a Barcelona Y me van a pegar de palo Por eso quiero que se acabe Quiero viajar Quiero en un futuro Quiero ir un día Por ejemplo Yo por ejemplo digo Cuando tenga 10 años más 20 años más Quiero irme a ver a conciertos A quien sea Y es por ejemplo En Chile Vamos a poner No me puedo ir a Chile O sea No me puedo ir a Chile Y eso no No me gusta gente No me gusta O sea Estamos en un mundo En el que Ahora mismo La situación es crítica Situaciones críticas en Ecuador Situaciones críticas en México Situaciones críticas en Chile Chile sobre todo Yo creo que Chile Es lo más crítico que hay ahora mismo O sea Gente que se tiene que quedar en sus casas Gente que se tiene que quedar en sus casas Porque si sale Puede morir Puede morir Gente Vamos a ver Plantearos que vosotros ahora mismo Estoy viendo este vídeo En vuestra casa Tranquilamente Y vaya Vuestra madre Os manda Por poner un ejemplo A comprar el pan Y coge Y cuando vienes de comprar pan Te pegan un tiro Entonces plantearos bien Cómo está el mundo Plantearos bien Cómo se puede solucionar esta vaina Yo solucione La verdad Es que O se coordina todo Y se planifica De forma pacífica O si no Vamos a acabar Muy Pero que muy mal Lo vuelvo a repetir Pero no me cansaré Esta situación me pone triste Esta situación No me gusta Pero para Nada Pero para nada Para nada Para nada Para nada Que por ejemplo En Chile He visto gente Muerta en la calle Y no va nadie A socorrerlo Y eso me parece Es que no lo veo humano Lo veo como que somos animales No me quiero alargar más Gente No me quiero alargar más Con este tema Me he puesto hasta caliente No sé si se verá en cámara Pero me he puesto muy 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 ardiendo De verdad No quiero que sigan ocurriendo Estas vainas en el mundo Quiero que se acabe Toda esta mierda De una vez por todas Difundir este vídeo Si os ha gustado Vamos a ver si Los grandes Los grandes Cantantes Actores Lo que sea gente Lo que sea gente Que tenga influencia Diga vamos a acabar con esto Hablen con los que sean Y se acabe esta Esta mierda ya Muchísimas gracias A los que me apoyáis día a día Muchísimas gracias a todos Y nos vemos esta noche Ya veréis si grabo el vídeo O no De la reacción A la canción esa Que voy a hacer Espero que os haya gustado el vídeo Gente Y me despido Con Con pena Con pena A ver si soluciona esto Lo más rápido posible Y terminamos con esta época Que de verdad Es que no he visto una cosa peor En lo que llevo viviendo 17 años No he visto una cosa peor Nos vemos en un próximo vídeo Gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!